Bienvenido a Minijuegos Épicos Destruye la estatua Vale mis panas, vamos a por el otro equipo Vamos hermanos Bueno mis panas, volvamos a intentarlo Ya me están atando estos chabones, vamos con todas Olé, ahora este es nuestro cañón Así que vamos mis panas, disparemos con todas a la estatua Venga ya, a mi no otra vez Bueno hermanos, vamos a destruir esta estatua de una vez Mis hermanos, celebremos todos, hemos ganado al otro equipo Hermanos, parece que el otro equipo quiera un guerra, vamos a por ellos Diganme hermanos, se vienen conmigo a la guerra contra el otro equipo Les leo en los comentarios